No sé si os habéis fijado No sé si os habéis fijado en un detalle Ni siquiera el juego Ha considerado oportunidad El gol de Frenkie de Jong No ha sido una oportunidad clara de gol Pero ha marcado, pero ha marcado de Jong En esa jugada, que no sé qué ha pasado Estaba él con Alexander Arnold Y no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado hoy en esa jugada Ha habido un rebote, de repente se ha quedado de Jong con el malo solo dentro del área Y ha marcado gol Y encima, ni siquiera el juego lo ha considerado oportunidad A ver cómo ha tirado, o cómo ha sido Todo, tío Mira el Barça Tío, de verdad, mira, yo no sé qué tiene el Barça Yo no sé qué tiene el Barça, tío Me ha marcado dos goles Pedri, de Jong que marca 800 goles también en los clásicos Después, ha marcado Trincano en el centro Es que el gol de Trincano en el centro, tío Yo todavía no me explico el gol de Trincano en un centro, tío Yo todavía no me explico que Trincano haya marcado gol en un centro Es que no me lo explico, tío No me lo explico, tío Me ha echado el Barça, tío Y después mi equipo, tío Y lo de mi equipo en este partido, de verdad Lo de mi equipo en este partido ha sido absolutamente lamentable, tío Es que ha sido absolutamente lamentable lo de mi equipo en este partido, tío De verdad Es que absolutamente lamentable, tío Absolutamente lamentable lo de mi equipo Absolutamente lamentable lo de mi equipo, tío No eran capaces de dar tres pases No han sido capaces de dar 3 pases en todo el partido Lo han hecho una vez y han marcado gol No lo han vuelto a hacer en todo el partido En 120 minutos No han sido capaces de dar 3 pases En unos instantes comenzarán las preguntas Gracias por su paciencia ¿Es? No sé si sois conscientes Esta es la cuarta temporada Creo que ha sido la primera vez Que no llegamos a seis finales ¿Recordáis? Ahora es cuando nos acordamos De las 3-4 paradas que hizo Ter Stegen En el partido de ida ¿Recordáis esas 3-4 paradas de Ter Stegen enseguidas? Aunque una de esas hubiese entrado No habríamos caído eliminados No le recuerdo a Courtois ni una sola parada No le recuerdo a Courtois ni una sola parada En todo el partido En toda la eliminatoria No le recuerdo a Courtois ni una sola parada En toda la eliminatoria Ter Stegen en cambio Pero no, tres o cuatro en el partido de ida De ida En fin En fin Toca Toca cambiar Toca olvidarse de De la Champions Y toca pensar en ser campeón De la Copa Igual que la del año pasado Fue la Copa de Kubo y Jovic Esta es la Copa de Kubo y de Rodrigo Y también de Reynier ¿Por qué no decirlo? Reynier en banda derecha Mira, pues sí, pues Reynier en banda derecha Para lo que hace Ollar Zabal Sí, Reynier en banda derecha Yo creo que también es la Copa de Militao Y bueno, pues eso Pues es la Copa de De Kubo y de Rodrigo principalmente Vamos, enfrentamos al Getafe y os voy a poner una predicción Porque no sé qué va a pasar en este partido Porque mi equipo venía muy bien Venía muy bien Venía muy bien Y de repente De repente Llega De repente El Barça Y llega Pedri Que marca 800 goles Y llega Frenkie de Jong Que marca en la prórroga Y llega Trincao Que marca gol en un centro Y en el Getafe Pues igual aparece Máximovic Para despejar un balón Y entra por la escuadra No lo sé En fin Tenéis ahí La predicción ¿Vale? Para el campeón De Copa Podéis apostar Desde ya Por nosotros O por el Getafe Aquí en el FIFA De Bordalás No sé si en 2024 Bordalás Seguirá en el Getafe La vida real Pero aquí sí Voy a Estadio Vamos al lío Reynier es más de derecha Creo que no lo he utilizado nunca Pero bueno Ahí va a jugar Ahí va a jugar Y vamos a confiar En que tenga Un buen partido Gol anulado Al Milan A ver No tiene por qué ser polémica Si ha sido un fuera de juego Claro O ha habido una falta clara Vámonos No todo lo anulado Es polémico Pues a Cubo Cubo con Valverde No va a llegar el pase Tío No llegó Pero seguimos Entonces seguimos Y por favor No quiero No quiero tonterías Ahora se miro con Rodrigo Rodrigo que se intentaba girar No lo consigue Y el Getafe que sale El Getafe que sale Al menos lo intenta Bien cortado No se miro jugando con Militao Abriendo para Subida de tren Que no sé por qué se ha parado Voy a pensar que se ha parado Porque no llegaba Pero A mí me daba la sensación De que sí Valverde Balón para Rodrigo Estamos fuera de juego Si no me equivoco Rodrigo Sigue la jugada Mbappé que prueba El disparo Rechaza la defensa Ahora me vendí con Valverde Valverde que se gira Otra vez la defensa Y el Getafe que va a jugar Con Ocho defensas Tapando tiros Por favor Bueno Pues llegamos Llegamos Pero tapan Los defensas Los tiros A ver si Lo seguimos en una contra A tener una ocasión Un poco más clara Roba Casemiro Balón de De Lick Que busca Al largo de Mbappé No va a llegar Ojo ahí Cubo en la presión Nada, nada, nada Que no, eh Ojo ahí Valverde Ahí sí es buena, eh Ahí sí es buena Va Cubo Cubo Balón largo Para la subida de Reiner El balón para Rodrigo Y salvo a David Soria Pero bueno Que ha salvado David Soria Ahí Que ha salvado ahí Segunda jugada ahora Es Reiner Reiner que bien lo ha hecho Salva A David Soria Y el rechace Que le cae a Rodrigo Es que ahora sí marca El 0 a 1 Tío, vamos Uf Vamos Llega el gol, tío Era necesario el gol Vale, ahora Getafe Se va a abrir más Va a dejar más espacios Ahí está Rodrigo con el Mbappé Salva David Soria El rechace, Rodrigo 0 a 2 Y va a sentenciar esto Antes del descanso Uf Vale Sufrimiento de primera parte Siete tiros Cuatro oportunidades, eh Pintaba que íbamos a ganar Pero Pero estaba costando Que llegase el gol Al final hemos marcado uno Automáticamente Después El segundo Así sí Así sí Rodrigo que ya Bueno Jugador de la Copa Sin duda Y bueno pues Ya está Pues parece que nos vamos a llevar la Copa Ojo Vamos a ver la celebración de la Copa Porque igual es el único título que ganamos Igual la Copa es el único título que ganamos Porque la Liga La Liga está difícil Y en la Liga nos enfrentamos ahora el Barça Jugos para Rodrigo A trigger Rodrigo Bueno la fiesta de Rodrigo chicos La fiesta de Rodrigo Perfecto Perfecto Marcó Rodrigo Marcó el Madrid Ojo bendí que mal ha salido ahí Corner Hat-trick de Rodrigo Que seguro Seguro que tiene ganas de más Está a un minuto 60 Todavía hay tiempo Recordad que a Getafe en Liga Le ganamos hace poco 0-7 A nadie tiene que sorprenderle este resultado Con todo respeto a Getafe Pero A nadie le tiene que sorprender Que le estemos ganando 0-3 en la final de Copa Cuando es un equipo Al que Recientemente en Liga Les hemos metido 7 Mbappé que recibe en banda Se mete para adentro Balón para Reynier No, no, Mbappé Mbappé Descomendí Y devuelve a Mbappé Mbappé Busca medio Busca medio, tío Pierde el balón Pero es muy lógico Que pierdas ese balón Rodrigo haciendo de Jovic Segundo Pues sí Pues sí Y la verdad que bastante bien Bueno Reynier Has cumplido Has tenido Gran partido Vamos a dar La oportunidad Odeca en banda derecha ¿Por qué no? No sé si se carajala La verdad Es que claro Dejado a los titulares En el banquillo Por si el partido Se complicaba Vemos que No se ha complicado Venga, sí Voy a sacar a Jala Unos minutos No sé Igual quiere marcar Su bolito en la Copa Y ya está Y con eso Ya estaríamos Cubo por la derecha Bueno, no He dejado el cubo La media punta Y he puesto a Odegaard En banda derecha A ver qué tal Qué tal va eso Alan para Trent Ahora es Odegaard Odegaard tocando para Trent De nuevo Casemiro Casemiro Balón para Haaland Salvo David Soria Recoge el rechace Odegaard Atrás para Casemiro Casemiro con Trent Martín Odegaard Con Trent Vamos a ver qué hace Trent Devuelve a Casemiro Atrás Casemiro para Renato Renato que entraba Deja para Odegaard 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 Rechaza la defensa Ahora es cubo Cubo con Renato Sánchez Que hace el cuarto gol 0 a 4 Vamos a ganar La copa del rey Y como decía Puede Que Sea el único título Que ganamos Voy a entrar Para no perderme La celebración Y vamos a celebrar Esta copa del rey Que al final Se la hemos ganado Muy fácilmente Al Getafe Pero veníamos De eliminar Al Atlético de Madrid En las semifinales Seguramente El mayor rival Que hemos tenido En la competición Pues esto es lo que Nos deja la copa del rey Que acabamos de ganar 0 a 4 Al Getafe En esta final Con hat-trick De Rodrigo Goez Mejor jugador De la competición Sin duda El año pasado Fue la copa De Jovic Y de Cubo Este año Ha sido la copa Principalmente de Rodrigo También un poco de Cubo Pero principalmente De Rodrigo Goez Pues 0 a 4 Vemos aquí A Takefusa Cubo Terena de Santana Por ahí Mendy Los jugadores Celebrando Porque Venimos de una eliminación Dura De un partido Muy malo Porque ha sido Un partido Muy malo Y porque La liga está difícil Y esto Bueno puede subir Un poco el ánimo De cara a la liga Pero Pero ojo a la liga Ojo a la liga Y ojo al partido Que viene ahora Porque el partido Que viene ahora Decide la liga El partido Que vamos a tener ahora Decide la liga Vemos ahí el trofeo La copa del rey Va a ser Nuestro capitán Casemiro Mi capitán Casemiro Mi capitán Casemiro va a ser El que levante Esa copa del rey El Madrid lleva Desde 2014 Sin ganarla La vida real Estamos en 2021 El Madrid lleva Desde 2014 Sin ganar la copa del rey La verdad es que Es un poco lamentable Es bastante lamentable Que el Real Madrid Lleve Siete años Sin ganar la copa del rey Es un poco lamentable Y yo soy de Madrid Pero no No voy a morirme Por decirlo Me parece lamentable Que el Madrid lleve Desde 2014 Sin ganar una copa ¿Por qué? Y sobre todo Teniendo en cuenta Que hay años Donde no se ha ganado nada En fin Victoria la copa del rey Y de verdad Espero que no sea Que no sea La única alegría Espero que también Podamos Remontar En la liga Liga donde el Barça Uy el Barça ¿Qué ha pasado aquí? El Barça ha jugado Y ha perdido ¿O qué? El Barça Ha perdido En casa Contra la Real Sociedad Y ahora mismo Me saca un punto Pero tiene un partido más Lo que Quiere decir Que este partido Pues Bueno Podía decidir La liga Ahora puede Que no la decida Tanto Ahora puede Que no la decida Tanto Porque si el Barça Gana Se va a poner A cuatro puntos Teniendo un partido más Es decir Es decir Que si yo ganase Ese partido De menos que tengo El Barça Se quedaría Tan solo un punto No es una No es una distancia Imposible de remontar La cosa es el calendario Que me viene a mí No sé que calendario Le viene al Barça Pero el calendario Que me viene a mí Es muy difícil Después de enfrentarme A ellos Con Valencia Sevilla y Villarreal Seguidos Y después para terminar Real Sociedad Que es precisamente El equipo que le acaba De ganar al Barça En la anterior jornada Y todo esto Sin descuidarnos Porque está El Atlético de Madrid Ahí Que de hecho El Atlético de Madrid Ahora mismo Con dos partidos Más que nosotros Uno más que el Barça Se ha puesto líder Dependemos de nosotros Por supuesto Que dependemos De nosotros mismos Para ser Campeones Bueno La predicción Os doy aquí Vuestros puntos Y vamos con nueva predicción Clásico Clásico de liga Y tercer Enfrentamiento Contra el Barça Uno para nosotros Otro para ellos Y hemos quedado Hemos quedado eliminados Por detalles Porque al final En primer partido Hemos sido claramente mejores Seguramente hemos vencido Más de los dos goles Que hemos marcado Pero como no hemos marcado Más de los dos goles Pues hemos quedado fuera Eso sí Muy bien Vaya liga A ver al final A ver Vamos a explicar Lo de la liga Las ligas Las he ganado bastante sobrado Pero Esta temporada Pues tuvimos Ese factor emoción De repente Empate contra Valencia Y a Osasuna De repente Derrota contra la media Empate contra el Aves Empate contra el Levante Son cinco partidos Y dando el de Valencia A lo mejor Tendrían que haber ganado Y que no se ganaron Por la simulación rápida ¿Qué ha provocado eso? Que yo Jornada 31 de liga No sea el primero No sea el primero Las ligas Las hemos ganado todas Bastante sobradas Pero Esta temporada La simulación rápida Pues Nos ha jodido bastante Y nos ha dejado En esta situación Y ahora tenemos que ir a Llevábamos ya tiempo remolque Ahora el Barça Había partido contra la Real Sociedad Y si ganamos este partido Nos colocamos como líderes En Bueno No sé si líderes Son solitarios O el Atlético Se ha alejado Pero Pero por encima del Barça Seguro Barça ¿Qué va a salir Contra este game? Pavard Wels Lenglet Jordi Alba Kovacic Neves Pedri Qué pesado Pedri Qué pesado Pedri Trincao Martial y Dembélé Me reía yo de trincao No, trincao por delante de Messi Pues trincao coge y marca gol de cabeza En un centro No juega De Jong Gracias Si juega Pedri Yo no voy a cambiar Absolutamente nada Vamos a ganar este partido Jugamos en casa Jugamos en el Bernabéu Clásico de liga Con tres puntos Y mucha Mucha liga en juego Eh Chicos No No hagamos Pecho frío Por favor No 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 es plan de hacer pecho frío No es plan Sabes El partido de ida De la eliminatoria de cuartos Ha sido bueno Ha sido bastante bueno El partido de vuelta ha sido lamentable Por favor Repitamos el partido de ida Vamos a olvidarnos De que el Barça No se ha eliminado a la Champions Seguramente el Barça Le va a meter a otro El Bayern o algo Vamos a pensar nosotros En remontar la liga El Barça Estaba muy feliz Muy contento Y se le puede liar Y se le puede liar Ojo Degar Con un jarzabal Salvo Ter Stegen Vamos a ganar centro El remate ¿De quién ha sido? Ha sido de Casemiro Lo ha parado Ter Stegen Y ojo aquí a las complicaciones Ojo aquí a las complicaciones Ojo aquí a las complicaciones Porque cada vez que reciben Los delanteros del Barça Es un problema ¡Miren ese boquete! ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué es ese boquete? ¿Qué manera de regalar el balón? ¿Qué manera de regalar el balón? Por favor, sacadla Gracias Ojo al mape Ojo al mape Línea de fondo al mape El centro Saca del Stegen ¿Para qué tocas ese balón que se va afuera? ¿Qué hacemos? Se recupera Barang Tren buscando Buscando a nadie Buscando a nadie Hace falta un poco de calma, tío Vamos a llegar con Casemiro Casemiro que avanza metros Deja para Haaland Saca la defensa Saca Hummels Hummels tiene seco a Haaland, tío Es que no me lo creo Es que no me creo eso, eh Hummels tiene seco a Haaland, tío Hummels Val Barça tapaba al verde Lo iba a recuperar, ahí está Tren Buscando para Casemiro Este con Haaland Vamos a ver Haaland con Odegaard Los noruegos Casemiro Para Rafael Barang Odegaard ahora Dejado para Haaland Ha llegado en la ayuda Kovacic Y ha acabado en saque de puerta Bueno, Trincao Con Kovacic Balón para Martial Atras Kovacic Jugando con Neves Trincao Pero, tío Pero que no se entera Mendy Por favor Entra Pavar Pavar, Pavar se ha dormido Pavar Te has dormido, te has dormido Te has dormido, te has dormido Un melo debería haberse retirado ya Pues sí Pues seguramente Seguramente Tres tiros Dos oportunidades Un tiro Cero oportunidades Del Barça Pero es que el Barça A mí me da la sensación de peligro Cada vez que reciben sus delanteros Brutal Y con nosotros Pues no sé, tío Pues no sé Pues ha salvado Ter Stegen Y hemos estado mejor que en el partido de vuelta Pero se han hecho también cosas raras No sé, tío Y la simulación Ya veis que es una simulación acelerada La de este partido Y creo que los anteriores clásicos también Balón de Odegaard para Mbappé Demasiado largo Dejemos de perder balones con tonterías Por favor Lo pido Por favor De verdad Por favor lo pido Corta a Odegaard Ahí está en Mbappé ahora Para Odegaard se ha metido fuera de juego Pero clarísimo Pero se veía kilómetros de fuera de juego A ver, recupera a Balán Toca para Valverde Este con Odegaard 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 que se gira Deja para Valverde Haaland Terestegen Terestegen Dentro de Odegaard Saca Terestegen Llega Valverde Balán con Ollarzabal Ollarzabal dentro de la área Ollarzabal no sé qué hace ¿A quién se le has pasado? Ollarzabal Tira tú Ollarzabal Haz algo 165 Muy poco del Barça Por no decir nada Valverde abriendo para Mbappé Mbappé Esperando la ayuda De Mendy Este con Valverde Valverde con Ollarzabal El balón para Casemiro Y uno con lanzamiento Los de Japan en Mbappé Línea de fondo Va a ser Corner Vamos a poner en juego Trent Alexander Arnold Pero antes Pero antes Ollarzabal Es que yo no sé A qué está jugando Es que no sé Ollarzabal Rodríguez con la derecha Cubo a la media punta Y Militar a la defensa ¿Alan? ¿Qué resistencia tiene Valan? Tío, 83 de resistencia ¿Sí? 43 Coran siempre está muy cansado Bueno, ya están los cambios Volvemos a la simulación Y tenemos Corner A favor Va a ser Trent El que lo ponga en juego Vamos a ver Remate Grande Coge el balón Mendy Deja para Trent Vamos a ver qué hace Vamos con Mendy Este para Mbappé Mbappé con Mendy De nuevo Casemiro ahora Casemiro Ojo Casemiro Ojo Casemiro Balón para Cubo Cubo ha filtrado Manajaron Este quería filtrar Parado Valverde Se equivoca Se equivoca Se saca la defensa del Barça Muy atenta Mendy con Valverde Dentro de Valverde Recorta Y pierde Delante del Englert Englert Pero con solo un punto menos Y un partido menos Eso sí Mucho ojo con el Atlético Porque no sé cómo quedan las cosas Con el Atlético Minuto 88 Vamos a tener una más Si nos damos prisa Vamos a tener una más Casemiro con Valverde Abriendo para Mendy Vamos a ver Mendy qué hace Recorta Pero no Pero no la ves ahí atrás Que va a pitar el final del partido Solo he dado el pase Con Casemiro a Valverde Solo he dado un pase Con Casemiro a Valverde Para que no acabase el partido A partir de aquí Lo que va a pasar Es que vamos a perder la ocasión Pero bueno Balón para Valverde Dentro de Valverde Se gira Balón para Mbappé Tereste Tereste Pues nada Pues el Barça se libra Porque tiene de portero a Tereste Hemos tenido al Barça ahí Para matarlo Hemos tenido al Barça ahí Para matarlo Porque nos habríamos puesto Por delante Y con un partido menos Y no Y no Empata a cero Empata a cero Bueno Bueno chicos Pues el Barça A falta de 5 partidos Para el Barça Atlético de Madrid Suman 77 puntos A falta de 6 partidos Para mi Sumo 76 Dependemos de nosotros mismos Para ser campeones Es así No tenemos Champions No tenemos Copa Nos quedan 6 partidos De Liga 6 jornadas Para ser campeones Si ganamos los 6 Somos campeones Las cuentas son muy fáciles ¿Verdad? Pues hay que empezar desde ya Hay que empezar Desde ya Jugador recuperado Pau Torres No creo que sea demasiado relevante A estas alturas Pau Torres Y sin competir en Champions Pero bueno Vuelve Vuelve de De lesión Siempre es bueno Ver que los jugadores Se van recuperando El primer rival Es el Valencia Cuarto clasificado Vamos Primero a la rueda de prensa Y después a ver como Las preguntas comenzarán en breve 6 finales 6 finales por la Liga 6 finales por la Liga Mala suerte Lo del Barça Tío Este partido se tendría que haber ganado Este partido se tendría que haber ganado Muy bien El Barça El Barça El Barça nulo El Barça nulo En la segunda parte No ha llegado ni una vez el Barça Vamos a ver Valencia Vamos a ver Valencia Por donde nos sale En el día de hoy Va a jugar Rodrigo de titular Ya voy al Zabal Tío Es que Mira Me aburres Me aburres Me voy a llevar a Reynier Pau Bueno Pau No está Pau no está No se puede contar con él Si se puede contar con el resto de jugadores Real Madrid Valencia Mira Os voy a poner una predicción Porque me parece De los últimos partidos que quedan Uno de los Uno de los mejores Así que os voy a poner predicción ¿Vale? Para este partido Real Madrid-Valencia Bueno Bueno Os pongo predicción Y os voy a poner predicción seguramente En este partido Valencia-Sevilla-Villarreal Y veremos como llegamos a la última jornada Contra la Real Sociedad No se si ahí os pondré Una predicción para el partido Una predicción para el campeón de liga Ya veremos Vamos a ir viendo como avanzan Estos seis partidos Pero hay que empezar con una victoria Hay que empezar con una victoria Sí o sí Porque ya he visto No sé quién ha ganado Si el Barça o el Atlético Pero uno de los dos ha ganado ya su partido Hay uno de los dos que ya ha jugado su jornada Y que ha ganado su partido Odegaard abriendo para el Rodrigo Rodrigo que se mete para adentro Balón para Odegaard de nuevo Odegaard Odegaard Vamos a ver Odegaard No saca el disparo tío Se caga ahora Mendy Mendy con Valverde Valverde busca espacio Toca de nuevo para Mendy Mendy con Casemiro Casemiro para Odegaard 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 que se va Y Odegaard que marca el primer gol del partido Ahí está tío Las Supercopas Las Supercopas Franco Pues la de España sí Y la de Europa también Sí Se han ganado las Supercopas Bueno Mendy con Mendy Mendy que saca el centro No va a llegar a Haaland Va a ser córner Odegaard al saque El remate de Varane Saca la defensa Existe el Madrid Existe Varane Odegaard Odegaard que pierde dentro del área Y el Valencia que intentará salir Que intentará salir y que sale bien Y que sale bien el Valencia Bien tapado Varane tío Valverde Bien Valverde tío Bien después de haber perdido el balón Pero vale Bien Vuelve a Mendy Con Valverde Balón para Mbappé Vamos a ver Kylian Es con Mendy Mendy que se queda sin espacio Busca el apoyo de Casemiro atrás Casemiro que aguanta Casemiro se gira Toca para Valverde 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 Se va a dar el defensor Valverde Valverde que sigue Valverde Acaba perdiendo Recupera Haaland Tocada para Casemiro Giro que se mueve Gira Toca para Malverde Pase para Haaland Demasiado forzado Recupera Valencia Y ahora strength Que recupera después El pelotazo de Valencia Rodrigo Rodrigo que Se lía un poco Y el Valencia Que recupera la posesión de Valón Ahora lo hacemos nosotros Casemiro Que alarga a Mbappé Mbappé con Odegaard dentro de área Odegaard que se la devuelva a Mbappé No va a llegar el pase Valón muerto que recoge Haaland Parece Que fuera de juego Ataca al Valencia Lo hace Kennedy Volando con Gallag Gallag Atento Van para despejar 73 en posesión Tres tiros Una oportunidad Dominamos Claramente El Valencia No ha tirado Pero aunque dominemos Solo ganamos por un gol Y eso Y eso Ojo Odegaard Casemiro Ahora han intentado buscar a Valverde Falla el pase de primera Y sale el Valencia Gennedy Gennedy atrás para Gallag Van para Oscar Van para Oscar De la Macías Gol de Mariano La ley del Exco Mariano Odegaard con Hallan Vamos a ver Hallan Joder Ese pase Tío Para Valverde Tenía que haber llegado Tío de verdad Me ha llegado una vez El Valencia Una vez El Valencia Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que le ha hecho penalti de Lig Le ha hecho penalti de Lig No ha hecho nada El Valencia Tío No ha hecho nada El Valencia Chicos No ha hecho nada El Valencia De verdad No ha hecho nada El Valencia Tío No ha hecho nada El Valencia Tío No ha hecho nada El Valencia Tío No han hecho nada No han hecho nada De verdad No han hecho nada Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cambio! ¡Cambio el dibujo! ¡Cambio el dibujo! ¡Nos quedan 20 minutos para remontar el partido de Valencia! ¡Llévatela, joder! ¡Ven con Casemiro! ¡Vamos a ver Casemiro! ¡Balón para Haaland! ¡Y corta defensa, tío! ¡Que he pensado en los defensas de Valencia, tío! ¡Pero es que me defienden los defensas dentro de la área pequeña! ¡Todo el rato! ¡Qué malón, cabalinda! ¡Qué malón! ¡Qué desesperación lo de hoy, eh! ¡Qué desesperación lo de hoy, tío! ¡Qué desesperación lo de hoy, tío! ¡No ha hecho nada el Valencia! ¡No ha hecho nada el Valencia! ¡No ha hecho nada el Valencia! ¡Está ganando el Valencia! ¡No han hecho nada! ¡No ha hecho nada el Valencia! 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 ¡No ha hecho nada el Valencia!